En el segundo semestre de 2019, la Universidad Nacional de Colombia abre las puertas de su nueva sede en el municipio de La Paz, Departamento del Cesar. La creación de esta nueva sede obedece al compromiso de la Universidad Nacional de Colombia por llevar programas de educación superior de primera calidad a las diversas regiones del país y contó con el apoyo de autoridades locales y departamentales. La sede de La Paz inaugura sus actividades con seis programas académicos de pregrado de gran pertinencia para la región. Ingeniería biológica, ingeniería mecatrónica, estadística, gestión cultural y comunicativa, geografía y biología. La zona de influencia de la nueva sede comprende a los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira y desde allí se favorecerá la creación de proyectos de docencia e investigación de interés local, así como el reconocimiento de sus riquezas étnicas y naturales. Con este esfuerzo, la sede de La Paz se une a las ocho sedes de la Universidad Nacional de Colombia, garantizando la democratización en el acceso a la educación superior en Colombia. Los nuevos estudiantes de la sede de La Paz cambiarán el rostro de la región, involucrándose directamente con la generación de proyectos innovadores y haciendo un gran aporte a la construcción de país.